y benetti que editorial los irreverentes es evidente que petro compró el silencio de armando benetti y lo hizo como más le gusta a ese correcto político costeño con dinero público en ecopetrol por ejemplo se habla insistentemente con que el presidente de esa empresa el cuestionado ricardo roa nombró a una cuota de él en una de las vicepresidencias de la compañía información que de ser confirmada delataría que efectivamente la principal empresa de colombia está siendo sometida a un ansiabundo proceso de politización roa que fue el gerente de la campaña de petro es el primer interesado en asegurar el silencio de benetti es el mismo a que el canciller le iba calificado alcohólico y drogadicto y que ha dado muestras de ser incapaz de controlar sus impulsos benetti es sinónimo de corrupción es raro el escándalo de robo de dinero públicos en el que el nombre de ese sujeto o el de sus hermanos ángel y camilo no aparezca mencionado el mismo mensajes de audio enviados a la también corrupta y pupila suya laura sarabia confesó haber tramitado el ingreso de 15 mil millones de pesos de la mafia a la campaña presidencial de gustavo petro los crímenes cometidos durante los 20 años en los que punció como representante a la cámara y senador de la república hasta ahora han permanecido en la más asquerosa impunidad los procesos en su contra adelantados por la sala de instrucción de la corte suprema no avanzan y no lo hacen porque en palabras de una droga de benetti el excongresista tiene hablados a tres de los seis magistrados de esa corporación el compromiso de los tolados también incluye separar a la magistrada lombana de las investigaciones las pruebas que confirman el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos de la otrora hombre fuerte del petrismo son demoradoras los números no cuadran y contablemente hay una protuberante disparidad entre lo que ese sujeto percibió legalmente y los bienes que adquirió en los años en que estuvo en el congreso de la república las cifras son conclusas y lo más sospechoso es que su defensa se ha centrado en decir que recibió préstamos multimillonarios en efectivo sin que medien documentos que confirmen la existencia de dichos compromisos y el pago de los mismos todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en el caso armando benetti villanera hay montañas de evidencias documentales que son más que suficientes para privarlo de la libertad y para imponerle sendas condenas enriquecimiento ilícito intercambio y comunicaciones para política o de breche en fin donde estalla un escándalo allí ha estado involucrado benetti y claro la impunidad lo anima a seguir delinquiendo porque el de él es un caso patológico que bien podría servir para complementar una nueva edición de la monumental obra de nombroso sobre las características psicológicas y mortológicas de los criminales